Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de la colección Dragon Ball con marca. Hoy sábado 26 de septiembre de 2015 tenemos los episodios 79 y 80 y mañana domingo los episodios 81 y 82. La calabaza devoradora de hombres de Kinkaku y Jinkaku. Combate crucial por el honor, Goku contra Tenlong. Goku va a la tierra de los demonios. El violento monstruo y nocicacho. Y eso es todo no te pierdas las próximas entregas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.